Gracias por seguir en sintonía de Express News Noticias. En las últimas horas, los ucranianos han estado sufriendo los efectos de bombardeos continuos de parte de tropas rusas que iniciaron la invasión en este territorio. Precisamente sobre esto, logramos desde Express News un contacto con un latinoamericano que vive en Ucrania y desde allí nos cuenta su experiencia y lo que ha tenido que vivir en las últimas horas. Se trata de Kenneth Harrison, Kelly Mora, quien vive en una localidad de Kherson, ubicada al sureste de Ucrania y a unos 258 kilómetros de la frontera con Crimea, que está controlada por Rusia. A continuación, vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo vía telefónica a Express News. Hasta el día de ayer, todo operaba normalmente. La gente iba a sus trabajos, el transporte ofensa normalmente, las instituciones, supermercados, todo en la vía normal. Porque finalmente no se tenía esa sobra en toda la población. Había creybilidades que no iba a ocurrir lo que está ocurriendo, como también había posibilidad de que ocurriera. Porque precisamente, como obviamente hay un mar de noticias mezcladas con noticias, es decir, noticias falsas, donde habría mezclado noticias para tener, entonces para decirme eso, pues, es un punto que la gente, ¿por qué van a decir triunfes para tomar determinaciones? ¿Por qué no sabía qué cometer a Ucrania? Ya hoy sabemos, hoy empezó a las 4.30 de la mañana, que escuché el primer bombazo por aquí cerca. Nosotros, yo vivo en la región sur oyente de Ucrania, en Gerson, en la ciudad de Gerson. Entonces, aquí, pues, obviamente, yo, políticamente, un punto estratégico para los intereses de aquel personaje, obviamente. Aquí, nosotros estamos a una hora y media del Mar Negro, es limitada al sur con Crimea, y por la otra parte fue con Nicolás, también hicieron ataque a la parte de Nicolás. Tomas y Luganes. Sí. Por eso, por eso, precisamente, hoy, como las 4.30 de la mañana, escuché el primer bombazo, porque obviamente estábamos dormiendo con mi esposa, y yo escuché y me quedé esperando, a ver si de pronto había sido un efecto de alguien en la calle del salón, en el cuarto de un carro, o de pronto algo en la casa, algún ruido así especial, pero no, a los 5 minutos escuché ya dos seguidas de un bombardeo, no, así ya están de bombardeando. ¿Cuándo fueron los bombardeos durante el día? Esto fue hoy a las 4.30 de la mañana, la ura ucraniana. Sí. 4.30 de la mañana, escuché la primera y después ya, como los 5 minutos, 2, la segunda y la tercera, y después, como los 15 minutos, 5 minutos seguidos, la otra, 2, y después así hasta la 6.30, más o menos la mañana que vieron estos. Y claro, ya, pues las noticias, las redes ya están informando y ya se, teniendo vídeo de qué es lo que está ocurriendo. Obviamente desperté a mi esposa y escuchó y ya los teléfonos comenzaron a sonar y ya comenzó a verificarse. Bueno, pues corrimos a tratar de sacar dinero, escaneeros electrónicos, y por supuesto, pues obviamente finas interminables de personas en escaneeros electrónicos retirando, pues, dinero. Sí, correcto, y ya algunos escaneeros electrónicos no tenían, no tenían dinero, yo intenté retirar algunos y ya no tenía, porque, pues, yo trabajo, digamos, mi dinero es de una cuenta que yo tengo en Colombia, en Colombia, y yo retiro acá, en los escaneos de acá, pues, no puede ser la transición, pues, si alcanzé a pagar, alcanzé a pagar productos en un supermercado con mi tarjeta, y, afortunadamente, pues, para la casa, productos para la casa. Y, obviamente, más o menos ese tipo, y, obviamente, también finas de personas comprando combustible, finas de personas en las droguerías, comprando, pues, medicamentos en los supermercados. Y, eso más que todo lo que se vio, y, tipo, como tres, tres o cuatro, ya comenzó, o como se dice, la, como la soledad en la ciudad, y, pues, afortunadamente, logramos llegar a la casa, porque no conseguíamos transporte, no conseguíamos taxi, y, afortunadamente, aún estaba la ruta de autobús, y logramos llegar al barrio nosotros. Y, pues, llegando aquí a la casa, pues, como las horas y media, otra zona, pues, comenzamos a escuchar, y, pues, como enfrentamientos, detonaciones, bombas, pues, el eco, pues, obviamente, retupa en la casa. Y, pues, escuchaban, creo que, así, al lado de una región vecina de nosotros, que fue una de la región de Gerson, que se llamaba así, Novacajotka. Y, pues, para esa misma línea está la parte del aeropuerto de Gerson, y también escuchaba por otra parte, ya, como, detrás, ya, como, por la parte de Crimea, más o menos. ¿Qué hace un colombiano? ¿Qué hace allá? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo terminó en una región? ¿Cómo es, cómo llegó allí? Ah, bueno, esa es, iré a Cáparo por una historia de amor. Ah, qué bonito. Y esa fue mi llegada a Ucrania, precisamente, y, como dice, pues, ya prácticamente, pues, es como cosa del destino, porque, realmente, yo, por mi cabeza, ni idea de que quería conseguir mujer ucraniana, y ella, por supuesto, la misma situación, ni idea de que iba a casarse con un colombiano, y ni idea de Colombia, Colombia, Bogotá, que ya llegó hasta comenzar, pero ya no fue por cosa, ni por una resucitada, por una amiga, precisamente. ¿Y dónde se conocieron? ¿En Ucrania o en Colombia? En Ucrania. ¿Qué? ¿Cómo están ahorita? ¿Cómo se sienten las familias? Pues, todos son ucranianos y están pensando en salir del país. ¿Cree que es tan grave la situación como para eso? Sí, la situación en este momento está tensa, porque, digamos, como te comenté hasta el día de ayer, pues, la gente ya estaba entre sí, ¿no? No, pero no es ella, porque otras situaciones que el presidente de Ucrania, pues, nunca dio señales de planes de contingencia, planes de evacuación, rutas de escape, qué hacer, lo único que sea, hay que mantener la calma, mantener la calma. Claro. Y, por supuesto, la persona, pues, en su retina de trabajo, nadie estaba preparado, básicamente, y, digo, ya, se mostró la realidad. La ciudad en este momento se escucha barbandeo, ya muy cerca, y nosotros estamos improvisando un refugio medio subterráneo para resguardado en este momento, porque ya los ataques se escuchan muy dentro de la ciudad y ya está muy cerca. Hasta aquí este reporte, luego de haber conversado con este ciudadano de origen colombiano que se encuentra en Ucrania, justamente en momentos en que se continúan los ataques de tropas rusas en la zona. Les saluda María Victoria Cristancho para Express News. Gracias. 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 Gracias.